El verano muy bien, la verdad es que he disfrutado mucho. En principio era un verano que me planteaba tener más tranquilo por mi reciente vuelta al mundo. Todavía sigo un poco en esa nube, han sido muchos países en poco tiempo, pero bueno, desde luego ha sido un viaje muy personal, un viaje que he disfrutado mucho, que he tenido la oportunidad de conocer, aparte de muchos países y muchas costumbres, pues también ver la situación de muchos niños y bueno, eso es lo que nos motiva y nos ayuda en la fundación para seguir colaborando con ellos. Lo de los toros es más que una profesión, es una pasión y es una sensación muy íntima y personal y depende mucho del estado anímico en el que te encuentres y el estado físico en el que te encuentres. Pensar en volver, pues he pensado muchos días, porque desde luego es una profesión muy intensa y que me ha dado muchas satisfacciones también. Entonces, desde luego que es algo que sé que no encontraré con ninguna otra profesión que haga, pero que llevo con cariño, con nostalgia y nunca se sabe, la verdad. Moe Rosé es una marca con la que me siento identificado y con la que además he podido compartir buenos y grandes momentos de mi vida y bueno, pensé que sería una oportunidad también de volver a colaborar con el grupo, como ya hice en su momento y bueno, feliz de estar vinculado a la marca. La mano, pues bueno, un día de campo con los amigos y la verdad es que ya uno debe pensarse también lo que hace, no tenemos edad tampoco para estar saltando y trotando siempre. Pero bueno, no pasa nada, estoy acostumbrado a las lesiones, por desgracia, y bueno, lo llevo con normalidad.